¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar la conversión o transformación de un número mixto a fracción. Decimos que es un número mixto a que está formado por una parte entera, en este caso el 1, que sería un número entero, y una parte fraccionaria, y una fracción, 2 tercios. Pues bien, este número mixto lo vamos a transformar en fracción. ¿Y cómo lo hacemos? Mirad, como numerador de la fracción vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos el 1, la parte entera, por el denominador, 1 por 3. Lo vamos a escribir entre paréntesis para que lo veáis mejor. 1 por 3. Y al resultado de la multiplicación le sumamos el numerador de la fracción, más 2. Y de denominador dejamos el mismo que teníamos, el 3. Ahora realizamos las operaciones. 1 por 3 es 3, más 2, y dejamos, repito, el mismo denominador. Ahora, 3 más 2 es igual a 5, y dejamos el 3. Con lo cual, la solución es 5 tercios. Si os dais cuenta, hemos transformado este número mixto en fracción. Gracias. 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 Gracias.